Una de las cosas más atractivas que tiene cada consola es el contenido exclusivo que nos puede ofrecer, ya que de esta manera si queremos jugar un título en específico, nuestras opciones son tener la consola en la que se lanza el juego o esperar en caso de que posteriormente se saque alguna versión ya sea para la PC o para otras consolas. Supuestamente hace poco PlayStation y Sony confirmaban que no tienen planeado lanzar ninguna exclusiva de las franquicias grandes de PlayStation en 2024. Incluso mencionan que este periodo de tiempo se extiende aún más y que no se lanzará ningún estreno mayor antes de abril de 2025. Esta información es una que de momento nos hace pensar si realmente no habrá nada interesante para PlayStation 5 en los próximos meses. Sin embargo, esto no es así, ya que esta información se refiere principalmente a los juegos desarrollados por las empresas que trabajan para Sony y que tienen varias series de juegos reconocidas. Principalmente da la impresión que lo que quisieron comentar es que el juego de Wolverine, que es uno de los más esperados y probablemente será una de las cartas fuertes del PlayStation 5 en cuanto a ventas, saldrá hasta 2025 y no precisamente en los primeros meses de este año. Aún así, PlayStation siempre ha tenido la suerte de que varias empresas de desarrollo de juegos se interesen en las consolas de Sony y decidan poner su contenido de manera exclusiva en estas consolas, ya sea por su rendimiento o simplemente porque les parece una mejor opción sin ningún motivo aparente. Parece que entonces el 2024 será un año con una sequía en cuanto a los juegos que llegarán a PlayStation 5, pero curiosamente, en el horizonte de esta consola hay varios juegos que podemos disfrutar de manera exclusiva, al menos en cuanto a consolas en el equipo de Sony. Algunos de estos títulos ya se encuentran disponibles y otros llegarán como exclusivas por tiempo limitado, pero de cualquier manera, si eres un usuario de PlayStation 5 y te preocupa que no vaya a haber muchos juegos interesantes en un largo rato, la verdad es que no hay de qué preocuparse, ya que gracias a otras empresas y nuevas propiedades intelectuales, el PlayStation 5 va a contar con contenido exclusivo y variado que hace que esta consola siempre tenga contenido nuevo que ofrecer y además, los juegos que veremos este año para la consola de Sony parecen ser de una calidad bastante alta. Por eso, en este video estaré mencionando 5 juegos que estarán de manera exclusiva en la consola de Sony y que nos dan alternativas para saber qué podemos jugar o qué debemos esperar en el futuro cercano de PlayStation 5. ¡Dinos agrios! Empecemos con Helldivers, un juego que se encuentra disponible y que si eres un jugador de PC principalmente, también lo puedes disfrutar ahí. Sin embargo, en cuanto a consolas, Helldivers 2 de momento solo está disponible para PlayStation 5. Como su nombre indica, este juego es una secuela, aunque en esta ocasión la producción del juego dio un gran salto y su presentación visual es mucho más trabajada que la del primer Helldivers. Originalmente, este era un juego que tenía una presentación con vista isométrica, pero en esta nueva entrega, eso se deja atrás para ofrecernos un shooter en tercera persona. Será difícil ver este juego en otras consolas ya que es publicado por Sony y aunque eso en la actualidad ya no es una limitante, de todos modos es complicado que Sony decida que llegue a otros sistemas, aunque habrá que ver ya que todo puede pasar. Algo que se debe mencionar es que este juego está pensado para ser un multijugador, ya que no cuenta con una campaña single player como tal, y jugar solo contra todos los enemigos no es tan sencillo ni divertido como parece, aunque puede ser un buen reto si así lo deseas. Helldivers 2 fue un éxito en los primeros días tras su lanzamiento y permite jugar con hasta 4 jugadores, permitiendo el crossplay entre PlayStation y la PC. Principalmente, nuestro objetivo será superar varias misiones para reclamar tierras colonizadas por los enemigos que se presentan como soldados robots, los cuales representan una amenaza para la galaxia que antes de los eventos del juego se encontraba en un periodo de paz. Antes de continuar con las exclusivas para PlayStation 5, déjenme recordarles que dejar tu like y tu suscripción me ayuda muchísimo, muchísimo más de lo que piensas y muchas gracias por estar en otro de mis videos y ahora sí, continuamos con este top. Otro juego que ya se encuentra disponible de manera exclusiva para el PlayStation 5 es, obviamente, Final Fantasy VII Rebirth. Este es un juego que no necesita presentación y como sabemos, es la continuación del remake lanzado en 2020. Aunque la verdad a estas alturas no sabemos si realmente se les puede considerar un remake ya que en Rebirth se agrega mucho contenido y podremos conocer al resto de personajes importantes para que progrese la historia. Final Fantasy VII Rebirth trae varias de las cosas que hicieron a la entrega original uno de los RPGs más populares que hay y es que la verdad, Rebirth tiene mucho contenido ya sea por la historia, minijuegos y demás contenido adicional que hacen que se sienta como un juego redondo y aún más grande que lo que mostró el remake hace unos años. El principal atractivo de Rebirth es que en esta ocasión sí nos presenta un mundo abierto mucho menos restrictivo y que los invita a explorar para poder descubrir todo lo que hay detrás de este gran juego y es que visualmente es increíble pero además, el sistema de batalla funciona mejor que nunca y por lo mismo, la jugabilidad de esta nueva entrega también es muy buena. Team Ninja está de regreso y la hace con uno de estos juegos que les van como anillo al dedo. En esta ocasión, Rise of the Running promete tener nuevos elementos que le den mayor profundidad a la clásica jugabilidad de los juegos de Team Ninja que siempre están llenos de acción y que nos presentan un combate satisfactorio y espectacular. Para asegurarse de ello, se nos permite usar varias armas que hacen que todos los elementos del combate se sientan variados y den más opciones para resolver los enfrentamientos que pueden terminar siendo bastante complicados sobre todo si tenemos en cuenta el historial de los desarrolladores. Este juego tendrá elementos que hará que funcione como un RPG de acción ya que se nos permite crear uno en nuestro propio personaje y tomar decisiones con un impacto tanto en la historia como en los personajes que encontremos y la verdad, esto suena muy interesante y habrá que ver cómo lo manejan porque de momento, el juego se ve bastante bien y estará disponible para PlayStation 5 en este mes de marzo. En abril, el PlayStation 5 va a presentar una novedad y es que Stellar Blade es una propuesta que de momento es interesante para varios jugadores. Stellar Blade va a ser un juego de acción y aventura con una jugabilidad que parece ser bastante ágil y que nos va a permitir usar varias herramientas y habilidades para ofrecer un combate que no solo va a ser vistoso sino que además puede ser bastante satisfactorio si las mecánicas, combos y demás elementos del juego funcionan de buena manera. Este juego se ha destacado hasta ahora por dos motivos principalmente ya que no solo se ve como uno de esos juegos con un ritmo acelerado y lleno de acción además de ello ha causado interés en varios jugadores por tener personajes con unos diseños visualmente llamativos al usar trajes muy pegados que dejan muy poco a la imaginación. No es el primer juego en hacer esto y probablemente tampoco sea el último y la verdad es que si este juego puede ofrecer algo tan atractivo a nivel jugable como lo que intenta con su protagonista Stellar Blade puede ser uno de esos juegos de acción llenos de emoción. Terminamos la lista con uno de los clásicos del género del survival horror el remake de Silent Hill 2 es uno que está dando mucho de qué hablar y que se ha mantenido un poco en secreto al no haber mucha información del juego aún. De entrada sabemos que está planeado para este 2024 aunque aún no hay una fecha establecida y solo queda esperar a que no lo retrasen más pero de momento se menciona que se estrena este año. Además de ello hace poco supimos que será un exclusivo temporal de PlayStation 5 por lo que si quieres jugar este juego en otra consola será posible solo que habrá que esperar un año posterior a su estreno. Lo que no podemos negar es que Silent Hill 2 fue uno de esos juegos especiales que a pesar de tener un enfoque en el survival horror logró presentarnos un gran protagonista y tiene una narrativa bien trabajada que no se ve con frecuencia y la verdad es que no podemos esperar para ver cómo resulta este gran juego con sistemas y gráficas actuales. Es verdad que al principio daba la impresión de que el PlayStation 5 no tendría lanzamientos importantes o interesantes para este año y más teniendo en cuenta que el 2023 fue un año que al menos en videojuegos estuvo lleno de grandes juegos que se estrenaban prácticamente cada mes. Por suerte como podemos ver el PlayStation 5 sí tiene contenido nuevo que es bastante llamativo y además de ello cuenta con algunos juegos que saldrán pronto y que también pueden ser muy buenas noticias para el futuro de esta consola que incluso en el peor de los casos contará con la mayoría de los juegos que se lancen en un futuro cercano y aunque no sean juegos exclusivos igual nos dan una variedad de alternativas para seguir haciendo uso de este gran sistema. Dinos hasta aquí el video de hoy déjenme aquí abajo ustedes que opinan cuál de estos es su juego favorito de PlayStation 5 para los próximos que vienen. La verdad es que personalmente Stellar Blade me parece que puede dar una muy muy grata sorpresa no creo que como para un juego del año pero puede que sea uno de esos juegos que están bastante bien un tipo de antes inferno no sé no tienen la misma jugabilidad pero se ve bastante bien y bueno déjenme aquí abajo su opinión y ya que están allá abajo también dejen su like y su suscripción me ayuda muchísimo más de lo que piensan y nada dinos nos vemos en un próximo video no se extingan adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!